sentir esa atracción. La primera es que los ayuntamientos han dejado de ser el gobierno municipal. Le han quitado tantas funciones a los ayuntamientos que lo único que le queda es recoger la basura. Y para eso ya no es el ayuntamiento mismo quien las recoge, sino que hacen acuerdos, contratos con una compañía, de manera que casi funcionaron. O sea, tú no puedes contar de que un ayuntamiento le va a arreglar acera, tú no puedes contar que le va a tirar asfalto a asfalto, tú no vas a esperar que van a chapear, a limpiar las cañadas, porque en verdad que ya eso no lo hacen. Y como tampoco es fuente de empleo para resolver los problemas y no resolver los problemas comunitarios, entonces lógicamente han perdido bastante interés. Y otro elemento también que ha gravitado en la falta de interés de la población en el proceso municipal es que como los ayuntamientos manejan recursos y no siempre lo manejan tan pulcramente, son muy vulnerables. Y eso trae como consecuencia de que, bueno, los partidos ganan las elecciones y solo pasan dos o tres meses para que los alcaldes se vendan. Entonces, frente a eso, los propios partidos de la oposición se cuidan mucho de invertir porque no se sabe si están invirtiendo para que el gobierno se compre. Y eso pasó en el proceso pasado donde prácticamente el gobierno compró a todos los alcaldes que habían sacado el partido de la región dominicana y ahora no solamente están comprando lo que recientemente ganaron, sino que los que perdieron bajo la acusación de hacer un expediente también son vulnerables a ser consacados económicamente por el gobierno. Profesor, y eso no nos habla quizás más del que compra que del que se vende. ¿Qué es lo que estamos eligiendo entonces en los partidos para que sean los que representen a esos partidos en esas posiciones? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces vemos que el que logra ser candidato es el que tiene el dinero, es el que llega con recursos y le doy la candidatura. ¿No nos habla un poquito más de eso? De que quizás los partidos deben de hacer una introspectiva y saber a quién le doy una candidatura. Bueno, uno no deja de ser culpable, pero siempre el que mayor poder tiene para hacer una acción es el mayor culpable. El que tiene que pasar de compra es mayor culpable el que está dispuesto a venderse. Porque para venderse, lógicamente, tiene que alguien comprarlo. Entonces, el liderazgo nacional tiene que tener más responsabilidad con la democracia que el liderazgo mediano. Por lo tanto, sin exculpar a los que son capaces de traicionar a su propio partido y a sus electores, hay que decir que el mayor responsable es el que tiene que mantener la fortaleza de la democracia y, en este caso, es el gobierno. Ahora, Aníbal, si eso se ha producido de la manera en que usted plantea y de la manera en que ya formalmente han planteado los partidos de oposición ante la Junta Central Electoral y en los medios de comunicación de manera reiterada, ¿qué quita que eso no vuelva a ocurrir en las elecciones presidenciales? Es decir, si se compraron voluntades para las municipales, que son un proceso menos interesante por lo que usted mismo ha descrito, ¿qué quita que no se pueda repetir en dimensiones mayores frente al gran proceso, que es el proceso de elecciones nacionales, donde se coge al Presidente de la República y al Vicepresidente y a los miembros del Congreso? Primero, hay dos razones fundamentales. La primera es que cuando tú piensas que un adversario no es capaz de hacer cosas como las que se realizaron en ese momento, usted no se prepara para eso. Por ejemplo, a nadie se le podía ocurrir que después que pasaron los 12 años, los recintos electorales se podían convertir en cuarteles del partido en el poder. A nadie se le podía ocurrir que el gobierno, que son tiempos pasados, iban a comprar cédulas. A nadie se le podía ocurrir que el gobierno iba a invertir tantos recursos para comprar voluntades y mucho menos con tanta claridad como, por ejemplo, emitir un bono al portador que vence en julio cuando eran bonos navideños únicamente para comprar voluntades. Eso no estaba no estaba en el marco estratégico que podía utilizar el gobierno. Sin embargo, está claro que demostró que es capaz de hacerlo, está claro que los partidos de la oposición ahora están preparados para tal cosa. Y cosa que la Junta permitió, y que en el marco de la resolución que recientemente emitió, donde señalaba cosas que no se deben hacer. Bueno, la Junta lo que hace es recordarme ante una resolución lo que está normado la ley. La Junta misma ha contribuido, asumiendo las funciones que le corresponden, a que eso no ocurra. Y un tema tan simple como, por ejemplo, no solamente utilizar todos los recursos del Estado, sino que al mismo tiempo no le entrega los recursos que le corresponden y mucho menos a tiempo para que la gente pueda hacer sus cosas. Y también la Junta ha tomado decisión en eso. Pienso que en parte de los reclamos que hasta aquí hizo la oposición, solo falta que la policía electoral, que ciertamente se convirtió en subalterna de los jefes de partidos revolucionarios modernos, se han cambiado para que sean ciertamente guardianes de que las cosas se hagan de manera clara. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los partidos en este momento saben que tienen que conformar estructuras fuertes en términos de los recintos de los colegios electorales, que están más vigilantes de su militancia y además aprovechar el hecho de que no solamente los partidos se vieron afectados por la tensión en producto de las compras de cédulas, sino que el propio partido del gobierno demostró la debilidad que tenía frente a su propia militancia y quedó al desnudo porque el militante que más participa en unas elecciones es el militante del partido en el gobierno. Y hay que decir, por ejemplo, que a pesar de toda la motivación, todos los recursos, toda la presión y que en cada una de las provincias estaba un funcionario del Estado ofreciendo cosas que después no iba a cumplir, hay que decir que ese partido con todos esos recursos no logró llevar más que el 47% de su militancia. Eso quiere decir que hay un 50 y tanto de esa militancia que no está conforme con su partido. Y los que no fueron a votar no es porque están descontentos en el caso ya de la población electoral, no es porque están descontentos con la oposición, los que están descontentos con el gobierno. De manera que el nicho de crecimiento que tiene la oposición frente al gobierno nos asegura con la sombra que significa el candidato presidencial. Porque hay que recordar que la población sabe que quien resuelve los problemas del país no es el alcalde ni es el diputado, es fundamentalmente el presidente de la República y en este caso la participación será altamente significativa. Cuando usted señala que el que fue a votar fue a votar por el presidente, lo llevaron, lo compraron, pero que el que no fue no fue porque está en desacuerdo con el gobierno, pero no debería de ser al revés. Se supone que si usted acaba de decir que el que no fue a votar tiene un descontento con el gobierno. No sé si le entendí mal. No, creo que le entendió mal. He dicho que la militancia del partido en el gobierno es la que más motivada está para ir a votar por muchísimas razones. Históricamente es así, hasta para las convenciones internas que se hacen, es decir, son mayoritarias en función de eso. Y el hecho mismo de que no pudiera llevar ni siquiera el 50% de su militancia expresa el descontento que tiene la militancia.